El que tiene la melaza, el que primero es la envidio y a tu mujer de la noche la calza Yo no estoy en sentimiento, si tu tenés su lamento Banda contigo no estoy en amor, me pueden decir muy lejos Que yo aprendí suficiente, en la calle eche los dientes No soy palomo, tampoco me paso, no dejo problemas pendientes Esto no es pa' los bolteros, que beben cervezas con hielo Por lo que quiero es romo, nunca Una malona que se lucha Esta noche se come cuca Ustedes muevan esa peluca Yo lo que quiero es romo, nunca Una malona que se lucha Uno que mío, antigüedad, desde Capotillo, de las manos de MR Music, MR la cabina musical Y Nitro, que ahora es promotor Y Mario, él es el artista, vamos a recibir un fuerte aplauso al Kofi Atención Raimel Grabo, meto y súbelo Ya, ya, ya Manso, manso, tranquilo, tu sabes, trabajando Cuéntame, veo que te han tirado a la calle, te tiran un tiempo, frisado, atención MR Sí, pero que va, uno se levanta, tú sabes, uno es luchador Se pusieron pa' ti Claro que sí Se pusieron pa' ti Se pusieron pa' mí Vi un video tuyo con el mayor, ¿viene colaboración con el mayor o te vendió sueño? Estamos tratando un par de vainitas con ese tío Te regalo mi carro si graba con él de aquí a dos ¿Tú crees? Llévate de mil y Quesada No, vamos a ver, vamos a ver Raimundo, dilo tú Soso, estás diciendo cosas fuertes tú, tu carro Yo lo regalo, si graba con él, sí Nada más Si graba con, atención mayor, si tú graba un tema Con el Kofi, de aquí a dos meses te voy a regalar el Kofi Nada más que te quedé Llévate de mí Pa' él vete a pie, fácilmente lo graba No, no me vas a ver a pie No me vas a ver a pie Ah, pero por eso es que tú estás dando el carro No me vas a ver a pie, yo le doy un carro Ah, ok Va a tener que dámelo Va a tener que dámelo ¿Y si no graba, qué tú me vas a dar? Ahí está Te voy a dar, te voy a dar un par de fiestas bacanas ¿Qué fiesta, Kofi, dime? No, 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 no Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Se te va a dar algo, se te va a dar algo Se te da, se te da Kofi, háblame de tu proyecto musical Sorpresa, sorpresa De verdad estoy contento de que ya La compañía MR, la cabina musical Haga tomado la determinación de trabajar tu proyecto ¿No él? No, él Te iba a montar esa, sigue, sigue, sigue ¿No él? No, 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 no ¿No él? Realmente no, no, el tigre No, ese no, el tigre ¿No él? No, no ¿Y quién es entonces? Nitrógeno, aladino ¿Nitrógeno, Lula? Aladino Y aladino, te dije aladino, aladino ¿Y quién te atrae aladino? Un panal ahí No, somos nosotros Nada más nosotros De aladino a nosotros Aladino, Nitrógeno y el profe ¿Cómo te digo? Tú sabes que ¿Ustedes siguen las relaciones? Sí, normal, normal Pero no estamos juntos A nivel de musicalmente no estamos ¿Ni Nitrógeno tampoco está con él ya? No, tampoco Está copiando al mayor, el MR No, porque está rompiendo con todo el mundo ¿Qué pasó? Ustedes eran demasiado Bacano, tú sabes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La real La real La real La real Atención, Raymer La real Con la que tengo que date Sí, dale No, él se puso para otro tigre Entonces yo Cogí mi rumbo, tú sabes Esa es la real Te estoy hablando Sincero y con el corazón Ok, ok, ok Ah, pero el MR Entonces no es de ti que me estaban hablando No, no te estaban Si te estaban hablando Si te está hablando él Te está hablando de otro tigre ¿De cuál otro tigre? Dame nombre No te voy a dar nombre del otro tigre Porque ¿Veterano y no alberto el 06? Algo por ahí No se le puede estar ¿Cómo está tu relación con Arámboli? Está muy bien, está muy bien Por Arámboli fue el que vino la piquiña Fue el que vino el divorcio No, porque yo lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Oye, lo que pasa Dámelo Tú no puedes tener dos altitas ¿Me entendiste? Tú tienes que tener uno ¿Qué pasa? El tigre me tiene a mí Viene este tigre Me dejó a mí Entonces yo estoy frizado Está moviendo otro ¿Me está entendiendo? Tú no puedes tener dos personas Y el otro entonces ¿Para cuándo? Con mucha más razón Yo apuesto Yo hago la apuesta contigo De que De la grabación con el Mayor ahora Con mucho más razón Tú crees Tú crees Sí, pero está bien Obviando eso Háblame de este tema Andamos al mago ¿Quién lo produjo? Él lo produjo Lo produjo MR Tú sabes MR Sí, MR lo produjo Porque Eso es un Pero ese tema es viejo Sí, pero está Tú lo estás retomando Nuevamente Claro, claro Porque da para Es la corriente Donde quiera que lo pongo Me dice loco Eso está duro ¿Por qué no tratar De salir con un tema nuevo Y obviar ya ese tema Que ya tiene un tiempo? Porque me lo han pedido Ese tema Y al pedírmelo demasiado La gente dijo Déjame darle con este A ver Porque tengo una producción Tú tienes una producción Exacto Tengo una producción ¿Y la tiraste la producción? No ¿Qué de beneficio le da Una producción musical A un nuevo talento? Dependiendo como la mueva En la República Dominicana Aquí en el PAD Ni en nada En el PAD Nada le da Está hablando en el PAD En el PAD No porque oye lo que pasa Nosotros lo que tenemos Nosotros Nosotros los nuevos talentos Nosotros lo Lo hacemos por parte Aquí se trabaja sencillo Aquí no se trabaja ¿Me entiendes? No se trabaja ¿A qué te lo llaman? Por parte Tengo ese sencillo ¿Me entiendes? ¿Cómo? Por ese Tengo ese Andamos el mal Le estamos dando a ese Hasta que se me pegue Después que se me pegue Entonces tiramos La producción entera Después tiran la producción Claro manito ¿Dónde te visualizas tú De acá a dos años? ¿Dónde? Tú eres que tienes que tener Tu visión Porque dime Yo soy de mí Sí Yo no sé de ti ¿Dónde se visualiza el coffee? Coffee show Se visualiza Es muchas cosas Está gagueando demasiado Sí Está gagueando demasiado Está gagueando demasiado El coffee Coffee ¿Quién es más duro para ti? ¿El mayor o el alfa? Los dos tienen su flow Dame uno No me digas que los dos Es que están duros los dos Manito Los dos están duros En la avenida Dime tú Los dos están duros En la avenida Claro ¿Cómo está tu relación Con Sequi Vicini? Con Sequi Vicini No he tenido esa relación Así mutualmente Dí que Pero he tenido Mis palabras Pasan palabras Con el tigre Pasan palabras ¿Cuál es mejor para ti Lirrocha o Sequi? Sequi es durísimo Más duro que Lirrocha Sequi Hay que sacarle su comida aparte ¿Estás seguro? Más duro que Lirrocha Es duro papá Tiene una controla durísima Ok ¿Cuándo viene el video De este tema Del coffee Andamos hermano? Estamos cuadrando eso Nitrógeno Dime a ver ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos Solté esa bomba? De aquí a dos semanas Solté esa bomba ¿Ya está grabado el video? El video Estamos cuadrando ¿Qué lo vamos a hacer? De aquí a dos semanas Está en la calle Pero que tú sabes Que uno trabaja rápido Uno trabaja rápido ¿Me entendiste? Uno trabaja rápido Un trozo de adivinanza No, no, no Espérate Tú me hiciste la noche hoy Uno trabaja rápido Oye Y eso Que tú no me hiciste Era el menos gustoso Por ahí mismo Vas o menos El coffee Como El video Por aquella dos semanas Pero está cuadrando A ver con quién Lo van a hacer Porque yo creo Que está grabado Y no tan edificado No, no, no Nada mal proceso De edición Si lleva una semana Coffee Luego este tema ¿De cuántos discos Contará tu producción Disco? 12 temas 12 temas Entre ellos ¿Qué tipo de temas Puede parar el público De ti? Por lo menos Tengo uno que se llama Samba Bow Samba Bow Samba Bow Eso es algo nuevo Eso es algo nuevo Samba Bow Samba Bow Sí Una mezcla Una mezcla Es una mezcla ¿Y por qué no tirarte Entonces esa mezcla Tratar de dar al público Algo diferente Es el segundo Algo fresco En vez de seguir trabajando Este tema Es como Yo voy a seguir lo mismo ¿Será que Nitrógeno Todavía no tiene dinero Para llevarte a un estudio A trabajar Tu música Pero eso es lo que más hay Pero que es lo que más hay Y está promocionando un tema Que te grabaron hace Cuatro años Te dije Déjame hablar No, no, no Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Te dije a ti Siete años No, no, no Tú no dijiste nada Pero déjame hablar Déjame hablar Te dije No, no, déjame hablar Te dije Que lo tiré Estoy trabando ese tema Porque me lo están pidiendo Porque te lo están pidiendo Claro Me están pidiendo ese tema Creo que Que no Usted es un tigre en la calle Pero es un pariguayo En el micrófono Tire la vuelta como son Nitrógeno no tiene Cuarto No tiene nada Es más, mire Les voy a regalar un tema A un de un pana mío Para que vayan los dos A grabar el tema Papá, son doce temas Te dije que son doce Te dije que son Te dije que son doce Te dije que son doce Y estamos trabajando el paso Son doce temas ¿Me entiendes? Son doce Y nada más tiene uno El que le grabaron hace tres años Es un solo que se mueve papi Es un solo que se mueve Como yo amo Tanto temas Pero es como dice Sozobrita ¿Por qué salí con ese tema De hace tres años Y no vení con lo innovador Que tú acabas de mencionar El Zambabó El Zambabó Mándame el Zambabó Para escucharlo Que no es más Que no es más Que lo mismo Que está haciendo Cadó Lo mismo que está haciendo Que hizo el maniquí De chimbala Y lo mismo que sacó El otro también El musicólogo ¿Eh? Sí, no, no, no Yo te entiendo Yo te entiendo Y como dice el pan A los colores nuevos Eso es lo que estamos Lo que estamos buscando Pero Pero di la verdad Es que El nitrógeno no tiene un peso Para llevarte un estudio A grabar ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que no? Yo ¿Qué me importa a mí? Yo tengo tema Andeleo A mí que me importa Que el nitrógeno no sea vecino tuyo Yo tengo tema Andeleo Y Andeleo Han ido pila de gente dura ¿Me entiendes? Yo tengo tema Andeleo Leo RD Papá, oye Lo que esa gente de barato ¿Me entiendes? Lo domingo en la roca Allá con mis socios Con eso Una producción se graba ¿Cuál? Vamos para allá Para la roca Yo tengo una Yo dije que yo tengo una Picante entrevista Todo el paso Al paso Claro, manito El video está listo El video está listo en dos semanas No sabemos quién lo va a grabar Ni lo hemos tirado Ya yo sé quién lo va a grabar Y ya yo sé quién lo va a grabar El mismo que le hizo el diseño Carterfield No, no, no ¿Qué pasa? Qué bueno Carterfield no ¿Y por qué tú dices no? ¿Qué pasa? Si tú estás trabajando con él ya Tú estás trabajando con él ¿No te gusta el trabajo de Carterfield? Que lo tenemos para los diseños del tipo Porque el tipo es duro Porque lo tenemos para el diseño Solamente para el diseño Para el diseño Y para el video El diseño Está bien, está bien Cualquier vez me lo vamos a meter en los videos Es difícil Qué difícil Ey, señores Qué coordinación entre el manager y el artista No, señores De verdad que algo Tú sabes que nosotros Hacemos una entrevista También tratamos de Impulcarle al público Un poquito de humor De Chercha Sí, sí, sí Para que sepa Para que vean Que el artista no es el artista que están No, porque tú sabes Sí Un vaina aceite Sí, sí Así que tú sabes que te deseo Todo el éxito del mundo Gracias, gracias Te conozco ya hace tiempo Sí Me alegra ver que estén trabajando Igual Como estás hablando con Nitrógeno acá Vamos a colaborarte lo más que puedas Y pa'lante mi hermano Que tú tienes talento De verdad Gracias, gracias Yo también me siento contento Me abrité la puerta ¿Me entiendes? No tuve que tocarla Venga No, tranquilo Y vamos a estar aquí siempre Vamos a traparle cosas con Nitrógeno Para seguir apoyando tu proyecto Y puedes contar con nosotros Esperamos que Llegues hasta donde quieras llegar Esperamos que por lo menos De aquí a cinco meses Aparece el tema El track, ¿cómo se llama? El Zambabó El Zambabó Sí, de aquí a cinco meses El único que lo tiene ahí Se llama Muévelo Se llama Muévelo Muévelo Eso es para las mujeres Eso es para las mujeres Nitrógeno Oye, mira Es el segundo Nitrógeno, mira Pon el internet gratis ahí Míralo ahí Para que pueda mandárselo Es el segundo ¿Qué internet que no tiene el niño? Oye, me voy a llevar de ti Oye, me voy a llevar de ti Es el segundo que vamos a promocionar Agarra ese y olvídese de ese tema Agarra ese Agarra ese Y olvídese de ese tema De ese Ok Claro Pero oye, mira Acuérdate que uno Trabaja para los oyentes Y cuando los oyentes te dicen loco Pon el tema Mira, pon el tema Pon el tema Ponlo, búscalo ¿Cómo llama el tema? Está en YouTube Búscalo No, no No, no Lo que pasa fue que ese tema Me lo tumban Aquí veo coffee Pero como un preview Pon el De mujeres bailando Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Se Se ¿Y tú crees que tú puedes Ah ¿Qué? Dime No, no ¿Y tú crees que tú no puedes dejar ¿Tú teniendo ese tema? ¿Tú estás trabajando otro? Se Son sobrita Mío, 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 mío personal Oye Te dije que el otro El Andamos Andamos al bar Maestro, mire Olvídese de esas dos, tres gente Que le están diciendo Dígue que Ese tema Mueva ese ¿Cuál mueve? Mueve el samba ese ¿Cómo te vas a comer? Me llevo Me cuello a este Púscate un par de chapas De capotillos De la siena que hago a chupita Pólen pantalones cortos No tienes que inventar mucho en video Y te pones Muevelo Muevelo Mueve a grabar esa chapa Ya Chapa por un tubo Y ya Haz tu video y mete mano Y te va a acordar de mí De aquí a un año Sí, sí, sí Me voy a llevar Te va a acordar de mí De aquí a un año Oye Me voy a llevar de ti No, me cucho un pedazo del tema Y por el tono de voz Y los colores Y los colores Oye, oye, el tono de voz Queda así como un floco Como un floco Pero la voz gruesa Ah, en eso En eso flow Muevo lo muevo Hermano Puté un palo en la mano En la mano Samba Yo le puse el nombre Muevo eso entonces Muevo ese Olvido de ese Pa' que esté claro Te va a acordar de mí Prepara Te va a acordar de nosotros Aquí No, ven pa' acá Que yo te lo voy a entrenar Oye, que es lo que es Nitrógeno Atención a Nitrógeno Atención a Nitrógeno Nitrógeno que no pudo venir Porque no tenía los cuartos Para el taxi Atención 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 a Ladino Atención a Ladino Hay que Mover El Samba Hay que mover El Samba Olvídate de todo Me voy a llevar De los tigres que saben De los tigres que saben Y de los tigres que son Apechate ahí Para que tú veas Te vas a buscar tu cuarto Y no es que este está malo Pero el otro se pega más rápido Lo que pasa es que Esos colores que tiene ese tema Que tú estás enseñando ahora No son los mismos Que tiene el otro Eso es así No, imposible No son los mismos que tiene El preview El preview que tú no enseñaste ahora Tiene los colores De los que se está utilizando ahora Ese que tú nos está enseñando Es uno de los colores Que hace tres años Que ya no están Ya están Desactualizados Así que hermano mío Ponte para eso No, tranquilo Que no podemos poner más tiempo Ahí está bien Cuidado a la gente En tus redes sociales Y presenta nuevamente Tú te mandamos Más A Kenzo Sobrita Misirradio Ya Me pueden buscar Instagram El Coffee Facebook El Coffee Y ya usted sabe Por todos los lados Plataformas Digitales También Tiene todas las Plataformas Digitales iTunes Y Estidal Así que gracias Kofi Por haber estado Con nosotros Por acá Esperemos Que nuestro humilde Consejo Los cates Y te va a acordar Si yo sentí Que era Que me dejo Llevar Así que Continuamos Ok Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor Que falleció Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor Que falleció Que falleció Y solo fue un sueño Y solo fue un sueño ¡Gracias!